¡Suscríbete al canal! De un día para otro sentí que mi cuerpo cambió un montón Algunas personas me empezaron a gustar y creo que yo también les puedo gustar, no sé El otro día en el colegio escuché a unos chicos hablar de masturbación Me dio curiosidad pero no me acerqué No los conocía tanto y creo que es algo muy personal Es que la palabra masturbación tampoco es que ayude, ¿no? Y las cosas que dicen, que si te tocas te crecen pelos en las manos Que te quedas sin energía Y la peor es que te puedes quedar ciego, es terrible Traté de hablarlo con personas en las que confío Me gustaría poder hablarlo con papá o con mamá No, mejor con papá La semana pasada estaba decidido a hablar con él Pero no me animé a preguntarle Estuve a punto, casito Pero justo su equipo metió un gol A mi mami la quiero mucho Pero me dio como cosas ¿Qué le iba a preguntar? Mamá, tú cuando eras joven, tú te... Chuta, no es cosa fácil Hay veces que quiero tomarme mi tiempo para probar Pero en casa tenemos un solo baño Juan, apúrate que ya no aguanto Juan, la comida Juan, desocupa el baño Por suerte, a veces me puedo terminar de bañar tranquilo Y después me siento mejor, mucho mejor Pero me gustaría saber más Saber si es bueno, si es malo No sentirme culpable Disfrutarlo Si sentir placer es bueno Es algo que se siente tan bien Es mi cuerpo Quisiera sentirme seguro Y también quisiera que no me interrumpan tanto Y tener mi propio espacio ¿Es mucho pedir? No sé Ojalá me anillo a hablarlo con papá En realidad, él debería acercarse No creo que sienta vergüenza, o sea Supongo que él también habrá pasado por esto Bañar Nos bañamos todos Desde muy chica todos me dicen Anita Pero a mí no me gusta mucho Quisiera que me llamaran simplemente Ana Acabo de cumplir ya 14 años Y siento a mi cuerpo diferente Creo que estoy empezando a conocerlo un poco más No es que antes no sintiera cosas Desde niña ya me daba curiosidad mirarme Cuando me bañaba o me cambiaba de ropa Me gustaba jugar con mis manos Tocando partes de mi cuerpo Que no podía ver Y ahora siento cosas nuevas Sensaciones lindas Y puesto de mi cuerpo Y yo no tenía ganas de tocarme Pero hace unos meses Empecé a tener mi periodo Y todo empezó a cambiar en mí Ese día me pareció raro escuchar una conversación En la que mi tía le decía sonriendo a mi mamá Y es una mujercita ¿Y qué era antes entonces? Entonces, pero esto de sentir cosas nuevas me da bastante vergüenza y me molesta no tener muchos espacios para estar sola. En mi casa tengo que compartir la habitación con mis dos hermanos más chicos y siempre están dando vueltas por ahí, cogiendo mis cosas y poniéndolas en otros lados, sin respetar mi intimidad. Ahora en mi familia me preguntan hasta si tengo novio. Hay días en que no me siento tan linda, la verdad. A veces pruebo parecerme a otros, pero al final me doy cuenta que lo mejor que tengo es ser yo misma. Además, cuando tengo esas sensaciones agradables me siento más segura, sé mejor como soy. Es como si me pudiera ver más bonita. Con mis amigas no hablamos nunca de eso. Con mis padres tampoco, pero sí es algo que me hace sentir bien. No debería ser malo o sucio, como dicen algunos. A mí me gusta y me hace sentir bien conmigo misma, pero quizás no sea bien visto por los grandes. ¿Será que a mi mamá también le habrá pasado lo mismo? Y si le pregunto, me muero de la vergüenza, pero le voy a preguntar. Siempre dice que quiere lo mejor para mí y le creo. Así que, como diría mi tía, vamos a hablar de mujercita a mujer. Gracias. Gracias.